Ahora vamos a ver su trabajo como escultor creador de esto que se llama Arteobjeto, acompáñenos. Pero este me dio por hacer una nave tipo alienígena, tipo pues no fuera de este mundo. Y comencé con el corte que tiene el catalizador, después estas aspas ya son de las piezas de la batidora. Este es por ejemplo de cinturón de seguridad y aquí le puse la llanta auxiliar, o sea dándole un poquito de más creatividad. Más detalles, porque pues sí, ya tenemos el carro, pero pues podemos hacerlo mejor. Vamos a ponerle el asiento de cuero, vamos a ponerle su capote y vamos a ponerle más cosas. Y estaba así, después ya me dio por ponerle su base. Pues sí, estos son como, estos son de lo mismo de pizapapeles. Estas son de otras piezas que salen de maquinario, de latas, de la computadora. Este también es de una pieza que ya no me acuerdo qué era, pero la corté porque era completa para darle la forma de pico. O sea, este otro lo hice como pasajero antiguo, como carguerito antiguo. Estos están en proceso, ¿no? Están casi terminados. Ya están terminados. Este sí, este casi, este ya. Este ya nada más. Detalles. Su antena que se lo voy a pegar bien. Y recuerda, si quieres que visitemos tu colección, manda un correo a contacto arroba jjic.com.mx contacto arroba jjic.com.mx para agendar una cita. ¡Continuamos! Pues esto, ¿por qué esto usted lo hace? Sí, aparte de ser coleccionista, yo hago estas piezas. Se puede decir que soy… me gusta todo lo de Bellas Artes desde pequeño. Y entonces yo comencé a hacer cuadros, pintear el óleo desde como la edad de 14 años. Hice historietas desde la edad de 10 años, ahí las tengo en una caja. Y últimamente, hace como 20 años, comencé a hacer estas figuras, en que yo trabajo con madera y fierro. Hay veces que de cosas reciclables, como de motores, de llaves, de regadera, del baño. Esta tipo de bandera que salió en una computadora, dentro de una computadora, pues se me figuró una bandera. O sea, como que… Y hacer este arte objeto, ¿no? Es como… es el nombre que tiene, ¿no? Arte objeto. Dios me dio ese don de crear cosas y tener visión para hacer esto. Por ejemplo, este es de un ventilador. ¿Un ventilador? Este es de carro. Y este también es una llave, ¿no? Una regadera. Una regadera. No, como de foco, una lámpara de foco. Ah, es una lámpara. Este es de una pieza de maceta. Y ahí le adapté, según yo, a mi imaginación. Por esto, esto es la luna y esta es la tierra. Por eso los puse en redondo, simulando luna y simulando tierra, porque son redondos. Pero, pues, aquí le puse una leyenda. La conquista. Venimos en paz y se están llevando a este motociclista. Sí, se están llevando a ese motociclista. Ya lo están abduciendo. Están abduciendo. Aquí, pues, también yo siento que el hombre no llegó a la luna. Por eso le puse la conquista y una interrogación. Ah, claro. Porque yo siento que... Sí, ese ser de televisión, ¿no? Así tal cual. Que este, este, este me encanta. Este sí está bien padre. Este es de los que... Sí, pues, ahí le voy adaptando las cosas. O sea, como le digo, Dios me dio el don de ese deber, tener visión. Que todos tenemos ese poder, ¿no? No más que no lo desarrollamos. Entonces comencé... Por esta fue la primera pieza que comencé. Esta fue la primera. ¿Por qué empezó a ser esta pieza? ¿Qué pasó en su mente que dijo, voy a empezar a hacer algo? Y apareció esto. Bueno, comienza uno a veces desde ceros. Sí. Yo desde... Muchos antes hacía yo robots, pero pegados con... Con resistol, tipo cola loca. Pero se caían con el tiempo. Entonces, pues, perfeccioné y fue atornillado todo. Entonces, este, por ejemplo, al verlo, veía yo que era como para defensa. Y comenzaba yo desde cero. Desde una pieza hasta... Esta dice, este me sirve para una defensa de un carro. De una defensa. Ok, y ahora vamos a hacer el carro. ¿Cómo hacemos el carro? Y encontré el tronco, el... El tronco. Sí, la madera. La madera. La corté y le comencé a pegar. Estos son este... Son cables coaxiales estos para la televisión. De cables coaxiales. Y comencé a hacerlo con... Con valeros. Ah, son valeros. Y aparte estos... Yo, este, estuve en un trabajo y me regalaban los valeros que no servían. Y de ahí comenzó, pues, la idea de hacer carros, porque yo sí hay otras cosas. Este hice su... Este era completamente cuadrado. Le corté acá y ya le dejé como simulando un capote. Incluso esta pieza de aquí es de mezclilla. Lo que trae atrás la marca de mezclilla. Es cierto. Y aquí, este es, por ejemplo, de cinturón de seguridad. Y aquí le puse la llanta auxiliar. O sea, dándole un poquito de más creatividad. Más detalles, ¿no? Porque, pues, sí, ya tenemos el carro, pero, pues, podemos hacerlo mejor. Vamos a ponerle el asiento de cuero. Vamos a ponerle su capote. Vamos a ponerle más cosas. Y estaba así. Después ya me dio por ponerle su base y atornillarlo. Este está fijo. Esto no se cae. Esto ya está fijo. Se lo puede llevar a cualquier lugar. Exactamente. Entonces yo, ya me han dado oportunidad de poner algunas exposiciones y los he llevado. Pero, este... Pues, este fue mi primer pieza. Y de ahí ya me fui con las segundas. Vamos, 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 vamos con esta maravilla. Sí, después, este tipo carreras, este coche tipo carreras, también lo hice. También comencé por lo mismo, comenzando de que esta era defensa, pero diferente a esta, ya más moderna. Hice este carro de carreras, pero también no tan moderno. Esta es la bandera, ¿no? Esta es la bandera de la computadora. De acá. Esta es la bandera de acá. Este es el de aquí. También este de ahí mismo, de las computadoras. Este tapón es de una loción de Hugo Boss. Este lo puse como busto. Como busto. Ah, no puedo decir marcas, ¿verdad? Sí, no pasa nada. Le puse este tipo, pues, los hombros. Y de aquí una ollita de cobre que era para agarrar de muñequitas. Le quité la orejita y le puse, simulando mejor boca abajo, la cabeza y el casco del piloto. ¡Guau! ¿Saben que si yo se lo veo de lejos y parecieron como little people ahí? Y ya cuando ves todo esto, dices, guau. Pues le digo que todo lo reciclable se puede ocupar. Nada más que bien cuidado también que esté reciclado y bien limpio. Yo los lavo antes de... Sí, claro, de usar. Este que ni sé de qué pieza fue, pero la encontré así. Voy buscando en las cosas de fierros. Este, una vez... Y aparte le hizo como su puerta aquí. Ajá, y ahí le recorté sus... Le voy dando ideas aquí como su puertecitas que al bajar, que aquí después puede llevar un brochecito para tener su agarradera, pero pues por lo menos lo dejé así. Este es de una parte de escopeta junto con este. Esta es la escopeta, esa es la culata. Sí, claro. Se puede decir que esa es la culata y este es lo que tiene abajo de la agarradera. Fui al pueblo de mis papás y allá estaba tirada. ¿Ya no servía? Ya era basura. Ya estaba ahí colgada. Entonces se la pedí y ya hice... Le dije, ¿para qué quieres esa parte? Ya ni si no es basura, ¿para qué la quieres? Sí, ya hice esa parte de un carro de carreras. Este, por ejemplo, es de una agarradera de un... De un cajón, ¿no? De un cajón, pero lo hice simulando el piloto. Y aquí ya le puse una maderita porque no encontré un busto de fierro. Le puse una maderita cortada y aquí le puse, pues, de lujo. Le voy dando más forma para que se vea más detallado. Aquí tienes un tractor. Este tipo tractor también lo hice. Este, como lo vi con más brusco, más tosca la defensa. De ahí fue donde hice la forma frontal del tractor. Porque digo, está más tosco, como que voy a hacer un tractor. Y desde ahí comencé, le comencé a quitar a la madera. ¿La madera usted la talla para que quede así? Yo la tallo. O sea, agarra un pedazo que encuentra... Un cuadrado, sí, una viga. Y sobre ese la va tallando para que tenga el detalle que usted desea. Sí, los detalles, sí. Yo le voy ceruchando, le voy dando los detalles. Y este no tenía su sombra. Pero después encontré otra latita y se la puse. Ya para que le diera más caché, vamos. Aquí este es simulando un asiento. Que no sé, es una pieza como tipo plomo. Que se la puse. Pero todo está pegado, todo está con tornillos, nada de flojo. Aquí esta parte es como si fuera donde saliera el vapor del tractor. Aquí este es uno de esos de teléfono de monedas que le metí uno. Pero se la adapté como para darle más detalles. Increíble. Para que se vea su recargadera. Un auto de carreras. Un auto de carreras. Ah, este es de una de las hojas. Esta es otra de las hojas de agarrapapel. Que le puse como... ¿Cómo se llama? Como su sal, el solerón, ¿no? Solerón. Solerón, estas cosas de los cables coaxiales. Se los puse como pistones. Pero como les digo, comienzo desde cero, desde la defensa. Este casco, este es de una calavera de carro. Que pasé una vez y habían chocado en una esquina. Y estaba la calavera tirada toda rota. Y vi esta pieza que estaba ahí. Y digo, estoy... Y mero estaba yo haciendo este. Digo, este hasta me dio pena. Digo, pero lo voy a alzar. Y bien que me dio a casco hasta con... Con su barbiquejo aquí para que lo... Y ahí vi en qué quedó. Entonces me voy dando ideas. Esta moto, le digo que la segunda parte de la escopeta. Esta es la culata, mero. Sí. No hay este de cinturón, de donde se cuelgan los cinturones. Para que los exhiban. Este es de un tipo... Yo de niño me lo ponía yo como anillo. Lo tengo con más de como 30 años. Me lo ponía yo como anillo. No sé ni de qué sea. Después me sirvió para calavera. Para calavera de carro. Esto lo saqué de las patas, de las sillas de oficinas. Y estos pues son otros que ya no... Estos son de los cables del sonido. De sonido. Este aquí le puse otro lujito. Y este tiene una súper llanta. Y aquí como no le cabía un valero. Y tenía yo dos piezas iguales. Entonces las pegué y las uní y le quedó. Porque una le quedaba delgada. Pero tampoco le cabía una de valero. Entonces uní las dos, las pegué. Y aquí están. Pero todo es fijo. Todo es fijo. No se desbarata. Y terminando con la sección de autos de carreras. Porque... Ah, no, todavía hay más. Pero bueno, ahorita los amarillos. Terminando la sección amarilla. Tenemos a este. Este es este... Pues... A mi imaginación. Porque no la saco... Nunca la saco de... Digamos, de un patrón. Que diga yo, ah, voy a hacer este carro, ¿no? Como ahorita que tengo Hot Wheels y todo eso. Ah, voy a hacerme este Hot Wheels en madera. No. Lo saco a mi imaginación. Este es un carro tipo anfibio para mí. Con forma de pez o de ballena. Como ustedes puedan verlo. Pero me va dando la idea. Aquí le puse dos maderas. Una en medio, que estaba delgada. Y la pegué con resistol. Y le uní las otras dos. Dejando esta parte como crestas y cola. Y ahí fui... Pues me di ideas para crear otra forma de diseño. Que como le digo, yo no tengo patrón, sino a mi imaginación. Y ya le voy detallando. Tengo esta pieza, se la puse como defensa. Porque ya es otra forma de... Sí, es diferente. Vamos como de fantasía. Exacto. Es más realista, más de fantasía. Déjenme reviso en la parte de aquí abajo. Porque si no, ya no llegamos. Tenemos este como cohete a la luna. Este es un cohete que también lo hice de... Pues de una pieza que no sé ni lo que sea esta. Le adapté a un bote. Ah, es como de chiles. De chiles o chocomil. Y esta pieza es otra pieza. Y este ya es... El conector de los cables. El conector de los cables. Este robot. Este robot también lo hice de piezas de carro. Con motorcitos. Donde va la gasolina. Esta pieza de carro, su cabeza. Esto simulando... ¿Se parece al IG-88? Una metralleta. Y aquí está su... Su antena. Su antena. Bueno, aquí tienes un submarino. Este lo hice. Amarillo. Exactamente. ¡Ajá! ¡Qué bonito! Este le iba yo a poner una calcomonía. Pero como no encontré calcomonía, y fui una vez al tianguis, y estaba un llavero. Y uno de mis hijos dice, mira, en lugar que le pegues la calcomonía, llévate el llavero. Ah, digo, tienes razón. Y se lo pegué con tornillo. Y aquí está adaptable. Y ya me quedó bien el submarino amarillo. Este es de carro. Este es de aspas de una computadora. Este es de un motorcito. No es de bomba, es de un motor. Este es de... La base es de... De carro también. Claro, sí, sí, sí. Y como les digo, ya estaban así, pero yo les hice sus bases. Ya se pueden poner en cualquier lado para... No para jugar, para exhibición. Claro, claro. Déjenme les enseño uno de mis favoritos. El OVNI me encanta, pero este que está de este lado... Este. Me super... Yo soy muy fan del estilo steampunk. Ajá. Y este tiene como este estilo. Parece como el submarino del Capitán Nemo. O de ese estilo como de Flash Gordon. Y de verdad, es que este me super encantó. Cuéntame. Pues todavía tengo otros radiadores. Estos son... Este, no, este... ¿Cómo se llaman? Catalizadores. Ajá. Tengo otro catalizador, pero de otra forma voy a hacer... Ahorita vamos para otra forma, que es otro catalizador. Pero este me dio por hacer una nave tipo alienígena, tipo... Pues, no, fuera de este mundo. Sí. Y comencé con el corte que tiene el catalizador. Sí. Después estas aspas ya son de las piezas de... De la... De la... De la batidora. Eso. Ahí sí yo las tuve que soldar. No, no, no me gusta soldar las cosas, pero ahí sí las tuve que soldar porque no había la otra forma de agarrarlas. Sí. Esto fue lo único que soldé. Después le puse este tapón de bocina. Después le puse enfrente este como tipo reylete, este... Aspa. Y le puse este porque aquí son dos, tres piezas. Y al final aquí ya lo agarré del tornillo a tornillo aquí para que quedara ya bien apretado. Ya después este... Esta es madera. También se la puse simulando un... Pues ahora sí un muñequito, un piloto. Y aquí le puse otra simulando una ametralladora. Una ametralladora. Y pues se va uno dando ideas. Este es... Y ahí está otro catalizador que hice otro tipo... Tipo libélula. Ahorita lo vamos. Y ahorita vamos para allá. Pero sí, este... No voy... Aquí tienes... De ahí mismo, del mismo catalizador quedó como si fuera su... Ah, claro. Como un escape. Un escape. Exactamente. De ahí mismo del... Hay veces que las mismas piezas te dan la forma. Aquí tenemos un robot. Hice un robot de... Partes de madera, partes de metal. En partes de coche. Estas son de bicicleta, de los... Los diablitos. Estas son... Pues madera. Con sus... Con sus propulsores atrás. Propulsores atrás. Y se puede sacar. ¡Ah, qué genial! Puede volar. Ajá. Se puede sacar y poner. Como le digo, se va no dando ideas. Más que nada, pues Dios me dio ese don. Este lo hice tipo africano. Tipo africano. Este lo hice tipo africano. Su boca, sus ojos. Esto le pinté sus... Sus marcas. Y este es de un picaporte. Es de puerto. Se le baja la nariz. Se le baja la nariz o así se ve mejor. Y sí, este... Ese es tipo... Máscara africana, más o menos. Perfecto. Vamos para arriba. Vamos con la sección azul. Vamos con los barquitos que están de este lado. Aquí están los barcos piratas. Este comencé a juntar dos maderas. Comencé, todo comenzó porque un día mi hijo, uno de mis hijos, me llevó a Valquírico y fuimos a comer unas hamburguesas aquí por Tlaxcala. Entonces allá nos dieron unas hamburguesas pero en las hamburguesas iban estos palillos como para agarrarlos que no se desparramaran. Entonces, desde ver estas piezas comencé, digo, no vayan a tirar sus palillos les dije a todos mis hijos y mis nietos y mi señora. Los voy a lavar en la casa y voy a hacer un barco. Un barco vikingo. Y desde ahí comenzó. La idea de este. Desde ahí comenzó a hacer este. Y ahí llegué e hice las maderas. Estos son de botones de pantalón de mezclilla, sus escudos, como los barcos vikingos tenían. Ah, sí, sí. Este fue de unas cosas que las corté y dio el gatazo de parecer un dragón. Este es como de la puerta, ¿no? O algo así. No, no, no es de otra pieza, de adentro de una computadora. Este es como su cola y este es como si fuera un dragón que aquí está su ojo, su boca, simulando a los dragones que ellos según se basaban al dragón. y esta parte la clavé y esta parte la hizo una de mis hijos que le tengo mucha añoranza. Un día le dije, ahorita que estás de más hijo, todavía no se recibió de ingeniero. Hazme un vikingo y hazme un pirata. Y no tan solo me lo hizo, me lo dibujó, sino lo repujó. Claro. Está en relieve. Sí. Está en relieve y por eso es que tengo mucho sentimiento hacia ese barco. Es especial esto. Claro. Después de esto mismo, de estas piezas que le puse acá, esto me dije, parecen cañones, parecen cañones y ahí me salió el barco pirata porque ya ya te dieron la forma de hacer cañones. Entonces comencé a hacer el barco pirata y ya les puse otras cosas como el bergantín tenía otra forma diferente a los vikingos. Ya le puse esta forma. No encontraba yo cómo hacerle, le hice hoyos y lo amarré con alambre y ya quedó bien un barco pirata. Rústicos, rústicos porque ahí puede haber más detallados, ¿no? Pero todo esto lo que creo son rústicos y a la vez antiguos. ¿Ya entendieron? O sea, no puedo, como les digo, tener un patrón sino yo me voy dando ideas a mi forma de cómo van saliendo las cosas. este es otro carro de carrera según yo antiguo como los que jugaba yo de niño tipo Ferrari de los que había antes chatos así. Este le adapté varias cosas aquí esta le hice sus puertas simulando aquí este asiento este es de puerta de la chapa esta es una otra pieza que encontré se lo hice así de como una marca vamos como Mercedes Benz que tiene marca. cuando hace estos los hace uno por uno o está haciendo tres o cuatro de un carro. Eso es lo que a lo que voy a veces comienzo con uno pero me faltan hacerle o piezas entonces comienzo Me hace falta encontrar algo y ahí se va a quedar en lo que lo encuentre. Entonces comienzo con otro y mientras voy buscando las piezas de este voy haciendo otros dos o tres tres piezas y ahí me voy hasta que ya los dejo listos. ¿Y por ejemplo tiene un barco una nave y un carro o va como carro, carro, carro? No, yo voy haciendo como salga la imaginación aquí sí me salieron dos barcos por lo mismo que luego conseguí estas piezas que son de las de las de las llantas de oficinas de las llantas de oficinas de ahí se las de ahí salieron le quité el plástico y de ahí salieron adentro de las llantas. Ok, bueno continuamos con seguimos con estos carros este por ejemplo pues no no he visto otro diseño ya es futurista este es un carro futurista y sobre todo como época cincuentera cincuentera yo le fui adaptando madera por madera y pues le hice un de un otro detalle de este de este fierro como pico y sus alerones y este es de maneral de llave también de de regadera pues se lo hice como si fuera la cara de ahora sí que alguien cuando los vea ahorita falta de ver algunos a ver si se imagina de dónde son las piezas porque yo no hay unas que digo ah si este es de tal y otras que dice en serio pues sí este son como esos son de lo mismo de pisapapeles este es de otras piezas de que salen de de maquinario de latas de de la computadora este también es de de una pieza que ya no me acuerdo qué era pero la corté porque era completa para darle la forma de pico o sea este otro lo hice como pasajero antiguo como carguerito antiguo como pasajeros antiguamente que llevaban a la gente de los pueblos su chapa tiene sus agaraderitas hay unas que sí les puedo poner su chapa y otros detallitos que les voy a aquí tiene uno de esos para abrir los refrescos pero se lo puse simulando como el cofre bueno la cajuela la cajuela aquí el cofre digo la defensa la hice diferente como le di la forma triangular le hice diferente la defensa aquí le puse su pues es como un pasajerito vamos que lleva gente y que lleva no nada más cinco sino varios este es uno de carreras que por eso le puse esta bandera italiana no no se puede decir que es mexicana porque como Ferrari yo lo hice a mi imaginación como un Ferrari ahí comencé ahí son dos tipos de madera este era de una para guardar las llaves que pone uno de llaves y cuelga uno las llaves en la entrada en la casa esta madera de medio ahí le anexé otras dos le di la forma y lo pegué y la parte va con clavos esto es ahora sí que es no se puede decir que es eterno pero sí aguanta los viajes sí aguanta los viajes este está muy bonito porque esta parte está pintado de color azul este lo hice tipo Jeep ajá y va yo variando el color de los barnices por ejemplo ya hice un claro voy a hacer un café porque no todos iguales aquí hice un tipo Jeep en moderno o en más antiguo vamos ya no en Jeep de los que hay ahora de guerra sino que más moderno aquí está simulando sus metralletas que va aquí el piloto y uno va simulando sus metralletas ok es más Jeep de ataque eso le puse su defensa más tosca también aquí le puse otro lujito o sea para que se vea más bien un detallito más aquí tenemos de carrera también es otro de carrera simulando que va bien rápido este es también un adaptador como de luz ahí le puse este simulando como que si de veras fuera corriendo y se fuera alzando con el aire para frenar con el aire para frenar con el aire mismo que se puede hacer así que va frenando con el aire como es de carrera según pero tipo modernista y aparte con las llantitas chiquitas y medianas con las llantas atrás igual este es más troncomóvil más fuerte este y este ya incluye a su piloto y este ya tiene incluido a su piloto esto no se les puede incluir porque en qué forma como es madera y aparte así se ven bien más bien este como está más hundido hundido pues se le puede levantar más el piloto y le voy dando es como un un extra ahí tiene uno como escape para que saque todo el poder como escape o para sacar como el batimóvil la lumbre aquí tiene como el de Ben Hur para el ataque de los malvados exactamente ese ya lo hice más diferente también este no es de puerta pero es de otra de otra bobina de una bobina pero Dios dijo eso me queda para un asiento y de ahí armamos nuestro carros ya este se lo puse al revés ya no así se lo puse así ah claro ya le da otra forma y es parecido a este pero también al revés y vamos de este lado que tengo las motos estos son los más recientes estas son las últimas creaciones mías estas son de patines normales de los de pies que tienen tenis le quité estas eran de cuatro llantas le quité las dos de en medio me sirvió para hacer otro carro y ahí este las agarraderas se las hice de asiento de bicicleta de los esqueletos que quedan que se les quita el asiento pero tenía yo todo lo que encuentro de fierro yo lo guardo no tenía como afianzarlo lo afiancé con tornillos para que quedara perfecto no se puede ni mover esto yo se lo hice esta es de una caja de reloj que no tenía pico porque no encontré ni una caja entonces con madera se lo acomplete lo pinté de gris plateado y aquí ya le le puse llamaradas así como para que se vea más más de acción como más de de mag max de los antiguos ese es como muy parecido pero con otro terminado dice mi hijo ¿apoco si has visto las tipo las motos ¿cómo se llaman? ¿las chopper? las chopper digo sí pues yo las he visto veía la serie de american chopper ya saqué el asiento esta es una pieza también que no sé de qué pieza sea y este es lo mismo de los pantalones que se ponen atrás de los de mezclilla de piel y también este es otro esqueleto de otro asiento pero más tosco por eso se lo puse acá simulando una chopper y también estos dos fueron de los patines que compré yo nada más les quité las llantas de medio y se las puse a otras a otras ese pues es un tipo bombero el primero quizá para allá es un tipo bombero antiguo nada más me falta ponerle su manguerita y enrollársela para que se mule un ¿y este? este es un trailer cabeza de trailer es un trailer es cabeza de trailer ¿por qué? porque la la forma frontal o la defensa está muy tosca sí entonces ahí hice el trailer ahí le dejé eso hundió el gatazo de que hay para que se enganchara la caja claro entonces ahí la pura cabeza según yo de trailer puede enganchar uno de estos que está descompuesto ¿no? y le lastimimos una pata y ya está descompuesto y lo lleva el trailer y este ya es este pues uno de futurista o como se puede decir pero este se puede ver es de una agarradera de puerta para abrirla pero simulando que aquí va un piloto y aquí va su copiloto que tuviera vamos cristal sería así con una cúpula para que se diferenciara la mitad del chofer y la mitad del copiloto su escape allá un destapador de refrescos y pues le di la forma de tipo futurista muy bien continuamos de este lado ahí se tiene una calavera aquí enfrente este me dio así vino así vino la pieza simplemente así salió digo este me sirve para hacer uno ni siquiera un carro malvado de hacer un carro así como alienígena y lo hice así como alas con alas tipo águila volando si te das cuenta así sus alas para allá aquí su cara sus ojos y su volante este pues se mueve el volante sí aquí está el piloto ya ahí queda la de hecho parece como de meteoro como un villano de los de los de meteoro sus enemigos de meteoro a ver vamos aquí tienes una cabeza y este es otra cabeza con lentes y su cigarro este para mí es John Lennon porque este pues tiene sus lentes más o menos son más redondos los de John Lennon pero aquí tiene esta su ya sabes ay este es el gran imán que buena onda este era de cinturón de los que se ponen y que dan vuelta pues aquí sirvió para decirle y este es imán este tubito se lo pinté de ropa simulando lumbre y este para mí es John Lennon y Batman se hace presente que él es muy fan de Batman si yo soy muy fan ahí vean el capítulo anterior donde está su colección pero bueno y aquí está es un teléfono de monedas teléfono de monedas de ahí este pues yo le adapté esto porque esto estaba al revés y entonces estaba muy sólido esto se lo pegué estas aleronas son de tijeras para cortar alambre grueso se los pegué como los de Batman entonces estaba muy seco entonces apenas le hice su capa y su cabeza se la pegué le corté y le di la forma resalté lo amarillito en las orillas para que se diera más más fino más bate y aparte tiene también su escape y toda la cosa y ahí está pues un cañón que yo no me gusta no me gusta lo bélico para hacer cosas mal además me gusta verlos sí sí cómo está el diseño es muy bonito este inclusive si está hueco si yo le agujero acá llega por acá la huecura aquí está sólido pero aquí está hueco si yo le encuentro lo hueco le pongo un agujero con taladro le pongo una mecha y si sacan las fregadas con pólvora así está para mí un cañón como esto me dio para hacer un cañón tosco le hice las llantas nada más que no encontrar la forma de abrazarlas pues con la abrazadera tal cual de tubo tal cual perfecto y está perfecto porque así es como para que no se andan moviendo también está pegado este otro robot también este también de puro fierro también se puede sacar también se puede sacar y dejar así como gusten como para llevárselo de viaje y para que no vaya estorboso se quitan se desarman la pieza y se lleva la madera en plano y los brazos y hablando de aviones este es muy de estilo de como flash cord exactamente esta es la que les decía yo tipo libélula si este que este es este de bocina este es de bocina de las antiguas que estaban que salían en los pueblos este es de pesas de pesas de las de las básculas que había antiguas estas son también de carro este es el catalizador que les digo que es diferente al de allá y ahí le puse las aspas simulando que hay miren que se mueve que genial por eso no le puse tornillos tipo que si se vea manejable pues claro y aquí tenemos también con de maderas quería hacer el batimóvil pero ahí me salió eso como un carro de madera digo un carro de carreras también pero este en forma muy muy diferente a mi idea a mi idea y esto esto ya me metí a hacer cosas grandes este este es de motor de carro y cigüeñales estos si se dan cuenta son cigüeñales y esta si fui al pueblo y traje troncos de amate de abogüete y ahí hice la forma para mí este egipcios reptilianos porque yo sí creo en que hay otras entidades o sea porque no somos los únicos yo pienso que no entonces por eso mi imaginación son egipcios reptilianos esto muy genial el árbol este me encanta este me encanta hasta tiene sus llantitas si yo hubiera yo estudiado mecatónica mecatrónica los hago hasta caminar pero me basta nada más con que les puse sus llantitas este es de un tanque de gas de esos que no sé de qué gas sea estas son de sus manos simulando de las defensas del bocho las que tienen así esta es una lámpara este es de un traste y este cuello se lo puse también de un carro este es carro también esto da vueltas cantitas este es un robot clásico de la época de los 60 principales y me falta todavía ponerle con pintura sus botones mejor así con pedacitos de cosas para que se vea más no está bien padre soy muy fan de este estilo y este y este es un tractor pero ese es más más rústico pues porque todavía aquí le quería poner su su sombrita y un sentable un muñequito aunque sea un que pero pues aquí está su motor estos están en proceso están casi terminados ya están terminados este sí este casi este ya este ya nada más detalles su antena que se lo voy a pegar bien ya ya están pero eso es ya me me adentré me adentré a lo grande vamos y estoy pensando ahí tengo más fierros para hacer esculturas en grande ya tengo las ideas y tengo más cosas que hacer porque hace un año tenía yo 25 piezas ahorita ya tengo 50 piezas ya hice ya hice otras 25 en este en este trayecto de este año y hay planes de venderlas o nada más es para ponerlas en exhibiciones así me me dijeron a donde fui a exhibir a Salón de los Candiles que ya preguntaban por mis piezas y que querían comprarlas pero yo porque en ese tiempo en ese año estaba yo todo pues sí sí pensando en otras cosas sí entonces no este digo no pues ahorita yo tengo añoranza y peor querían los barcos que les mostré ya están bien bonitos sí entonces dije no y yo les puse el precio y dije no los vende pero después me dije que no y hoy si me dan otra exposición dice que me regañó el arqueólogo dice que si me da cuando me llame es porque voy a vender dice porque exhibir y vender porque la gente quiere vender sí ahora sí voy a vender nada más a lo mejor no llevaré los que los que son especiales como los barquitos que nos acaba de comentar eso no sé es más eso ni los lleve punto sí 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 los barcos y la carcacha que hice la primera ya lo demás ya lo demás que sea lo que aunque me esté más bonito lo que tú quieras pero eso sí ya ya venderlo sí sí porque pues mira ese robot está bien padre y esto también y hacer más robots ahí tengo más cosas pero eso sí venderlo eso sí nada más que está muy pesado para pues ya sé que ya no regrese sí no pues sí y todo eso le voy adaptando este es de cinturón pero dio el gatazo de hacerle sus ojos ya nada más los pinté de negro pero este es de un cinturón que tenía muchas cosas yo no les puse nariz mejor les puse oyes como un rectil como una víbora como y todavía me falta aquí una lanceta sí pues yo le digo que estos ya nomás les faltan detalles a los tres así detallitos así botoncitos y detallitos ¿no? a cada uno ya para que estén listos para la exhibición y quién sabe venta en un futuro sí pues ojalá yo quería poner puras exposiciones exposiciones en una ciudad y que me llamaran a otra por medio tengo un compadre que me dice que va a hablar con los de Tlaxcala porque se lleva con los presidentes de allá y dice no compadre todo lo que está hace está bien padre dice de estos días yo te llevo para que pongas exposición allá pero por lo mientras fue en Puebla pero se me van a otros lugares en otras ciudades pues llevo comuníquense con Don José para que para que pues si quieren llevar todas esas maravillas o quieren comprarlas pues ahí se comunican con ¿alguna página donde lo puedan contactar? pues solamente el número telefónico es 2229 08 6700 porque ahí sí soy un poquito todavía no en celulares todavía en la tecnología no como me dijiste si supiera yo robótica había yo caminado a ese cuate vi un robot que me gustó ¿cuánto? o quiero llevar una exposición adelante se dialoga y por qué no hoy que ya me decidí a hacer eso porque hace un año estaba yo en otro mundo y también para hacer más porque luego ya no cabemos y nuestra imaginación quiere seguir jugando tengo mucho fierro y mucha madera y quiero crear otras cosas más o sea como que se va uno queriendo hacer otras piezas más mejores entre más hace una cosa que sale bien quieres hacer otra cosa más mejor y bueno pues así estamos terminando el recorrido con las piezas que hace Don José muchas gracias muy agradecido por estar acá en este canal de Joven Bernie y por venir aquí a visitarme juegos, juguetes y coleccionables y el día que ustedes gusten estoy para servirles cuando quieran venir aquí a su casa estoy encantado vi dos piezas si yo pudiera me las llevo están fantásticas y pues muchísimas gracias y ya saben si les gustó pues este compartan también si quieren que visitemos su colección pues escríbanos un mensaje por inbox en Instagram o en Facebook y con todo gusto vamos pues nos despedimos muchas gracias Don José al contrario muchas gracias por estar con nosotros se los agradezco y nos vemos en la próxima adiós adiós adiós